En Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur En estos días, los argentinos nos unimos Para darle valor a lo esencial Esencial, sobre todas las cosas, es la salud Esencial es que planeemos la curva Esencial es que nos quedemos en casa Esencial es que tomemos distancia Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial Esencial es el trabajo de los que nos cuidan Cuando tenemos algo Y el trabajo de los que están ahí Cuando no tenemos nada Esencial es el trabajo de los que te llevan Esencial es el trabajo de los que te traen Esencial es también ponernos a pensar En los que hoy no trabajan Esencial es entender que el trabajo de él De ella, de ellos Corre un grave riesgo Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia También es esencial Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas Esencial es que valoremos y estemos orgullosos De quienes arriesgan e invierten Para generar puestos de trabajo Esencial es tener cada vez más empresas argentinas Unidos, cuidemos el trabajo Sumate, escribí tu propuesta en las redes Es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios Hola Buenas tardes Estamos nuevamente En Diplomacia Política y Economía Por am2020.com Para enviarnos un email Elfarodeltour Arrobalive.com.ar Bueno, realmente Por suerte para todos El veranito sigue Y esto nos ayuda mucho A ser optimistas Para que este invierno Que aparentemente Va a ser duro para todos De una manera u otra Se pueda estar decidiendo Quiero retomar algo que Siempre continúo Que es la prudencia en las declaraciones El análisis antes de emitir una opinión Porque realmente En estos momentos tan difíciles Con el tema de las vacunas Muchos dirigentes Muchos diputados Senadores Son los que opinan Empezando por supuesto Del Poder Ejecutivo Pero la única realidad Es que estamos muy preocupados Primero porque No tenemos claridad Y veracidad De todo lo que dice ¿Cómo es posible Que a esta altura del partido Ya finalizando el cuarto mes del año Tengamos este ritmo De vacunación Principalmente Debe referir a los adultos mayores Aquellos que por su defensa física Son los más Propensos A que este maldito Coronavirus Se introduzca en su organismo ¿Cuál es el camino? El único camino es la verdad De lo que está ocurriendo Porque nos miente Nos falta el respeto Parecísemos que realmente No los entendemos Ellos son los que toman determinaciones Nosotros somos espectadores En estos momentos Tan difíciles El tema político El tema ideológico Tiene que ser secundario Terciario Hoy hay que cuidar Como responsabilidad del Estado La vida De sus habitantes Y siempre nos equivocamos Siempre nos engaña Y yo pregunto ¿Por qué? ¿No tenemos realmente Los funcionarios A las alturas De las circunstancias? Hoy Tuvimos la prioridad De tener vacunas Y no las tenemos No llegamos Al 2% De las personas Que tienen la dos Dosis en su cuerpo Y eso es terrible 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 por las consecuencias Que pueden tener Y los políticos Hablan Hoy estamos retomando Algo que No teníamos que haber ingresado Desde el inicio Y la única verdad En todo esto La conoce Nuestro presidente Recién ahora Enviamos un emisario A negociar nuevamente Con Pfizer Y yo no hablo De los valores Si la vacuna Cuesta un dólar Dos dólares Diez dólares O veinte dólares Lo único que sé Es que no tenemos La vacuna Aplicada Son todos proyectos Según dicen Le hemos entregado El 60% De anticipo A esta campaña De AstraZeneca Como el país Realmente es tan generoso Y tenemos tantas reservas Anticipamos dinero Y los contratos Se modifican Y ahora nos damos cuenta Que dentro del contrato De AstraZeneca Está fijado Que ese compromiso Es para el primer semestre Yo pienso que la única verdad Es la realidad Que le explique a la población Que es lo que está ocurriendo Hoy es una incógnita Realmente Y no hablo Y no hablo de temas políticos Por eso a veces Quiero invitar en el programa Personas que no estén atadas Ni al partido A Ni al partido B Sino que sean como nosotros Ciudadanos Que pensamos Que analizamos Y que esto nos tiene que servir Para las elecciones Se sigue discutiendo Si las PASO Van a ser en octubre Noviembre O nunca Están pensando más En el poder En agilizar los dineros No tenemos la vacuna Y ahora Hay una demanda De todos los sectores Me parece perfecto Que todos los sectores Tengan su vacuna Pero tenemos que cumplir Lo que hemos fijado Las prioridades Quienes son los primeros Quienes son los segundos No hagamos como Cuando un barco se inunda Automáticamente Todo el mundo Quiere ser el primero Por eso el poder ejecutivo Debe ser realmente Como se dijo El año pasado El comandante No solamente De las fuerzas armadas El comandante Elegido democráticamente Para dirigir Los destinos De nuestro país Y lamentablemente Se mezclan Tenemos las calles Abarrotadas De un grupo De otro grupo Hoy todo el mundo Por supuesto Está preocupado Por esta segunda Ola Que espero Que se siga difiniendo Y que el tiempo Como hoy El sol Nos acompañe Esos son los dirigentes Que tenemos que tener En el futuro Personas que realmente Tengan un poco De sangre San Martíniana En sus venas Que cuiden A la población Porque cuando jura Dicen Ante Dios No está la patria Y los santos evangelios Y si así No lo hiciesen Que Dios y la patria Nos demanden Acá no demandamos A nadie No funcionan bien Y los mandamos A una embajada Pero realmente Ya estamos Indignados Y realmente El manejo Que se está haciendo Con los adultos mayores Que son los más débiles Los más propensos A tener esa vacunación Siempre estamos pensando Cuando va a aparecer El sol para los dirigentes Del oficialismo De la oposición O lo que fuese Queremos personas idóneas Capacitadas Porque realmente Lo que han hecho Con la vacuna Va a tener consecuencias Importantes Siempre somos inocentes Firmamos contratos Modificamos las cláusulas Y nos siguen engañando En algún momento La historia va a decir La realidad De lo que pasó Con la vacuna falsa Nosotros no podemos Entregar Un solo centímetro Un solo centímetro De nuestro territorio A nadie De eso no cabe Ninguna duda Nosotros tenemos Que tener La idoneidad De tener personas Negociando Y esto va dirigido A dos personas Que realmente Son los que nos tienen Que manejar En los temas internacionales El ministro De relaciones Exteriores Que ahora está Negociando Con otro país Donde también Se está hablando De que tenemos Que financiarnos Y nosotros Tenemos que estar Bendigándole al fondo Monetario Cómo negociamos La deuda Señores Seamos adultos Seamos un país Serio Porque no nos creen Ya Desde hace tiempo De afuera Pero ahora tampoco Estamos creyendo Nosotros En las personas Que nos dirigen Hoy Hemos invitado Al doctor Daniel Kipper No sé si está Ya con nosotros Daniel Hola 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 Sí Buenas tardes Horacio ¿Cómo estás vos? Buenas tardes Bienvenido Daniel Realmente Un poco Como se dice Inflado Por todo Lo que estamos Viviendo ¿Cierto? En un momento Tan difícil Y a veces No tenemos Las resoluciones Mínimas Que tenemos Que tener ¿Cierto? Como ciudadanos De nuestra patria Por eso Hoy traté De invitarte Daniel Un hombre Que no está En la política Un hombre Objetivo Para que me des Un poco Tu opinión O sea Es lo importante Contanos un poquito Cómo está Viendo este panorama En principio De la vacunación Bueno Lo veo El panorama general Lo veo con mucha Preocupación Porque veo Que cobla vidas El COVID-19 Estamos ante una pandemia Que el virus Avanza Y estamos Y estamos en un nivel De contagio Para mí Alarmante En la ciudad De Buenos Aires Tenemos alrededor De tres mil Contagios nuevos Por día Lo que implicaría Y lo traslado Un poco Al campo Futbolístico Para que tengamos Noción De la dimensión Que esto significa Que en una semana Llenamos el estadio Argentino Junior A tres mil personas Por día En dos semanas El estadio De Huracán En tres semanas El estadio De Vélez En cuatro La Bombonera Y en cinco semanas El estadio Monumental Más o menos Si no cambiamos El ritmo Veintiún mil Contagios Por semana Es una enormidad Entonces Tenemos que tomar Conciencia Que el principal Objetivo En este momento Y comprendo Las razones Económicas Que a todos Nos afectan Esta pandemia Pero el principal Objetivo Tiene que ser Salvar vidas El gran problema Que tenemos Que no sabemos Discutir Vivir en democracia Porque la democracia Supone Una sociedad Donde hay diferencias Profundas Y a veces Hasta irreconciliables En las concepciones Morales Éticas Valores Intereses Pero que Quienes participan De una sociedad Tienen la capacidad De encontrar Mecanismos De diálogo Y de búsqueda De consenso Y nosotros Vivimos En una grieta Que en vez De cerrarse Cada uno Contribuye A que cada día Sea mayor Y entonces No encontramos Soluciones A los problemas Que nos Afectan Hoy es la pandemia También Eternamente Es la crisis Económica Tenemos problemas Sanitarios Desde que tengo Memoria Porque No recuerdo Un sistema De salud Deficiente En la Argentina Por eso Nacieron Las entidades Privadas Que brindan Servicios Médicos Porque si los hospitales Hubieran sido Una maravilla No hubieran tenido Cabida Estas entidades Tenemos problemas En la educación Desde que tengo Memoria Las escuelas Argentinas En general Sus condiciones Edilicias No son las mejores No siempre hay Maestros Bien pagos Bien remunerados Y que puedan Por tanto Dedicarle A la enseñanza Y a la formación De los alumnos Toda su capacidad Porque tienen que Tratar de Subsistir Buscando Distintos empleos En distintos colegios Uno ve maestros Que corren De una escuela A otra Para ganarse El mango Entonces Es muy difícil Dedicarse A un alumno En particular Cuando uno Tiene cursos De treinta A cuarenta Alumnos En un colegio Multiplicado Por tres Cuatro Es muy complejo Yo Por ejemplo Daniel Observo algo Para mí Lo más importante Son los presupuestos Que se realizan Para el año próximo Vos fijate Que según Dice En el presupuesto De este año No hay partidas Destinadas Al COVID-19 Donde Todos sabíamos De una manera u otra Por supuesto Van los expertos Que iba a venir La segunda ola Mi pregunta es Los recursos Para combatir Los recursos Para Realmente Los hospitales Principalmente Que estén Abastecidos Y no hablo De la parte Estructural Sino de la parte De elementos Mínimos Ahora Nos estamos Dando cuenta Que está Faltando Oxígeno ¿Dónde está La previsión? Estamos trabajando Del día a día Y yo pienso Cuando uno llega A nivel de dirigente De funcionario Son los que se anticipan A lo que va a ocurrir Y ya A esta altura Del partido Como decía Anteriormente Nos miran Desde lejos Del exterior Pero ya nosotros Como ciudadanos Estamos muy preocupados Por lo que nos cuentan ¿Cuál es la verdad? ¿Qué camino seguimos? Entonces realmente La preocupación Es muy grande ¿No te parece? En el exterior Creo que tienen Problemas parecidos Muchas sociedades No somos La única Que vive Esta grieta Y esta Falta de capacidad Para avanzar En la búsqueda De solución A los distintos Problemas Pero Me preocuparía Fundamentalmente En que seamos Capaces De encontrar Un sistema Razonable Equitativo Y eficaz De cooperación Entre toda La sociedad Para solucionar Los problemas Urgentes En menos Para mí La pandemia Es como un estado De guerra Estamos peleando Contra un enemigo Al que no vemos Pero que nos Ataque Y avanza Y causa Bajas Tenemos 60.000 Muertes Aproximadamente Uno conoce Muchos amigos Que se han ido En este Último año Y es el tema Que no veo Que la dirigencia Política Argentina Esté En A la altura Del problema A la altura De las circunstancias Más allá Del color Político Que tengan De un lado Del otro De la grieta Todos están Defendiendo Su pequeño Espacio De poder Y más que Preocuparse Por Encontrar salidas A la crisis Sanitaria Que hoy tenemos Y veamos Lo que pasa En otros países Recién dije Crisis sanitaria Y en India Por ejemplo Ya la crisis Es de cementerios Que no tienen Capacidad Para enterrar A los muertos Producto De la pandemia En Brasil Algunos dicen Que la situación Se acerca De la India No sé Hay mucha Información A veces Sesgada Y matizada En función De intereses Políticos Trato de leer Diarios Internacionales Y veo Que el virus Causa estragos A lo largo Del mundo No Aparte Hay una realidad Este Este Coronavirus No distingue Raza Posición económica Social Y vos tocaste El tema De la India Yo recibí Ahora la información Vos sabés Que el Rotary Normalmente Cada año Se cambia Su presidente Internacional Como se cambia Su gobernador Y los presidentes Sonales El presidente Internacional Que va a subir El primero De julio Realmente Se informó Que ya tiene El coronavirus La invasión Que hay En la India Es tremendo Y uno ve Estas escenas Y realmente Se pone Y realmente se pone Mal Porque no estamos Acostumbrados Vos dijiste Algo muy cierto Esto es más grave Que una guerra Porque Porque en la guerra Los habitantes Se unen Para hacer Un proyecto En común Y aquí Esta grieta Lamentablemente Recién ayer ¿Cierto? Participaron Todos los gobernadores Por el presidente A ver Si se tira Una política Pero no Están pensando En las próximas elecciones En las próximas pasos Realmente Esta lucha Por tener Un poco de poder Nos desvirtúa A todos Y el tiempo Va pasando Y la situación Es compleja Cada día Vemos que los índices De padecimiento Son realmente Tremendos Y eso me parece Que no es lo correcto Yo de todas maneras Sigo siendo optimismo Pero que Realmente Los dirigentes Se pongan A la altura De las circunstancias Y otro tema Que me está preocupando Mucho Es la inseguridad Aparte De la parte económica Que no va a haber Nueva disposición Realmente Este temario De que las leyes Son blandas O no existe A los delincuentes Le dan pie Para que sigan Actuando De esa manera Daniel El tema De la inseguridad A mí como ciudadano Me angustia Al igual que Que a vos Y a todos Pero creo que Falta una política Inteligente Para Erradicar Una violencia De menor grado Y aclaro el concepto Porque si no Se me va a malinterpretar Digo que es de menor grado Porque Que sale A la calle Y con violencia Le Sustrae la cartera A una jubilada Que fue a hacer Las compras En un supermercado En verdad Es un estúpido Fundamentalmente Porque comete Un delito Muy grave Por la pena Que se le puede Que le van a imponer Al ser detenido Al ser juzgado Por una ganancia Menor Es decir ¿Cuánto dinero Puede tener una jubilada Al ir a hacer Las compras? Si justifica esto Una Una actitud Un hecho semejante Obviamente Es una Delincuencia Torpe Tonta Que actúa Por Impulso Por una necesidad A lo mejor Extrema En algunos casos Pero no es la Delincuencia Organizada La delincuencia Inteligente La delincuencia Que es capaz De Conformar Bandas Y armarse Que es La peligrosa Es decir Pensemos Que a veces En otros países Hubo bandas Armadas Que fueron Incluso Ganando Territorio En algunos En algunos Países De nuestro Continente Y lamentablemente Cuando no se sabe Combatir A la delincuencia Torpe Esta va aprendiendo A medida Que avanza Es decir El que hoy Roba una manzana Aprende A robar Un auto Y el que roba Un auto Aprende A robar Un negocio Y luego A robar Un banco Y el que robaba A mano alzada Aprende A llevar Un cuchillo Y luego A llevar Un arma Y así Se empieza Una carrera Y una escalada Que hay que Ponerle fin Esto se pone fin Con políticas Inderigentes Que no siempre Son las políticas Represivas Porque el que sale A cometer Este tipo De delitos Seguramente Está enfrentando Situaciones Sociales Muy especiales Que Debe atender La gestión De gobierno Lo que en Argentina No se hace Con esto No quiero Esculpar Al delincuente El que comete Un delito Debe ser Juzgado Y condenado Y la pena Es una necesidad Amarga Pero una necesidad De este tiempo Pero si queremos Erradicar La violencia Tenemos que empezar A desarrollar Lo que no hacemos Políticas sociales Activas En educación En formación De los chicos Para que no lleguen De forma prematura Hoy vemos Que los que están Cometiendo Estos delitos Torpes Son chicos De 12 13 14 años A veces Alarma La de los chicos Entonces Falta una política Social No, realmente Lo que a mí Me preocupa Es la violencia ¿Cierto? No respetas No tienes código Paran un coche Arrastran a la mujer A los hijos Sinceramente Es muy Muy violento Yo realmente Hoy quería Entrevistarte Daniel Porque Sé que No estás En ningún partido Político Sé que como ciudadano Como profesional No podés Realmente Ilustrar Con una visión Porque realmente Invitar Realmente Distintos Yo le digo Diputados Senadores Cada uno Lleva agua Para su molino Y realmente Nosotros Los ciudadanos Comunes Somos espectadores De todo lo que ocurre Estarás contento Que tu River Ganó ayer Realmente Eso es muy bueno Porque yo tengo Mis nietos también Que se entusiasma Y como mi querido Huracán No anda nada bien También Me complemento Con River Te agradezco mucho Daniel Tu participación Y bueno Y te agradezco mucho Que siempre Que te convidamos Intervenir Que estás dispuesto Muchas gracias Horacio Un gran abrazo Y espero que Huracán Retome El sendero De los éxitos Futbolísticos Por ustedes Ok Muchas gracias Daniel Un abrazo Bueno Realmente hemos entrevistado Doctor Daniel ¿Y por qué nos ilustra Con otra visión Eres profesional En las leyes Pero es importante Hoy tener Sentido común En las definiciones Porque somos Ciudadanos de la patria Y a veces Siento Que a veces Los ciudadanos comunes Deberíamos Intervenir Como siempre Diciero yo En este caso En lo que En la tercera edad En lo que es el FAMI En lo que es el ANTES Seguramente En algún momento Algún iluminado Realmente Tome esta determinación Vamos a hacer un corte Y continuamos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ecomedios y los números De la suerte Y los resultados De la skin Y las recién sorteadas En la ciudad De la cabeza 1309 En la provincia 3956 Córdoba 9882 Santa Fe 1525 Entre Ríos 3134 Oficiado por Mezquita Hermanos Cristales Antiasalto Para agencias Alcina 2501 Parcacha Tortas Y helados Todo el año Rivadavia 2030 Confitería San José Alberti Murriondo Mataderos Los mejores precios En puertas Y ventanas Los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Milador Han sido los resultados De las quinielas Recién sorteadas Por Ecomedios AM1220 Volvemos 15-30 minutos Cuidarte es cuidarnos Por eso En el Banco Nación Te pedimos que uses Los canales digitales BNA+, Y Home Banking Si sos cliente o comerciante Aprovecha la aplicación BNA+, Y opera con todas Las facilidades Y ventajas Que te ofrece Si todavía no sos cliente Ni comercio adherido Este es el momento De sumarte A través de www.bna.com.ar De forma rápida Y sencilla Porque en el Banco Nación Cada argentino Y cada argentina Cuentan Argentina Unida De chico Supe que no era Hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo que podía Ser hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron mis hijas Y pensé que No podía dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros ECO Arroba Ecomedios En estos días Los argentinos Nos unimos Para darle valor A lo esencial Esencial Sobre todas las cosas Es la salud Esencial Es que planeemos la curva Esencial Es que nos quedemos en casa Esencial Es que tomemos distancia Difícil no ir a abrazarnos ¿No? Esencial Es que no nos falte Lo esencial Esencial Es el trabajo De los que nos cuidan Cuando tenemos algo Y el trabajo De los que están ahí Cuando no tenemos nada Esencial Es el trabajo De los que te llevan Esencial Es el trabajo De los que te traen Esencial Es también Ponernos a pensar En los que hoy No trabajan Esencial Es entender Que el trabajo De él De ella De ellos Corre un grave riesgo Que los trabajos De todos Sobrevivan a esta pandemia También es esencial 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 Es que defendamos Cada fuente de trabajo Esencial Esencial Son las pequeñas Medianas Y grandes Empresas Esencial Es que valoremos Y estemos orgullosos De quienes arriesgan Y invierten Para generar Puestos de trabajo Esencial Es tener cada vez Más empresas Argentinas Unidos Cuidemos el trabajo Sumate Escribí tu propuesta En las redes Es esencial Cámara Argentina De Comercio Y Servicios De la Comercio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, el próximo invitado es realmente con el tema del internet y todo este temario, se está comunicando telefónicamente al 4325-2020 Javier para salir por teléfono. Me gustaría ahora un poco de algo que nos dé un estímulo. ¿Por qué no pasamos resistiré? Porque eso es, hay que resistirlo. ¿Qué te parece? Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo será yo. Cuando me apuñalen la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Y cuando me amenacen la locura, cuando en mi moneda salga el cruz. Cuando el diablo pase la factura, ¡Oh, si alguna vez me faltas tú! Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Y lamentablemente no podemos estar presente Como digo siempre, en el piso Y ya estamos superando casi los 14 meses De estar transmitiendo de nuestro hogar Y a veces es más complejo Porque realmente las comunicaciones Las interferencias que existen Pero de todas modas hay que resistir a todos Vengamos momentos muy difíciles Y pensamos que hay pueblos Que lamentablemente estando en guerra Los atacan de todos lados A nosotros lo que nos ataca Es este coronavirus Que si realmente Tuviéramos una política sanitaria Correcta Realmente de científicos Para que sinceramente Evitemos aquellos países Que hoy ya han dejado De usar hasta barbijo Entonces me parece a mí Que tenemos que mejorar muchísimo Y como dije anteriormente De tomar las precauciones De tener disponibilidad Para todo este temario Y vuelvo a repetir Es increíble Que solamente No lleguemos al 2% De la población Para tener Las dos vacunas Y la incógnita Y la incógnita La incógnita Es cuando aquellos Que ya se han aplicado La primera dosis Se puedan aplicar la segunda Y esto significa Que no tenemos Y no tomamos las precauciones De tomar medidas Con proyección de futuro No tenemos No tenemos políticas De Estado Para decirse que Todo es improvisado Y todavía Realmente Hoy Empezamos a analizar Los contratos De haber modificado Cláusulas De haber modificado Temas que Solamente Los que toman Esa determinación Están en conocimiento Yo pienso que Hay que decir la verdad Si uno se equivoca Puede modificarlo Pero no se informa No podemos vivir Con esta Incertidumbre De cuando Se van a recibir Las nuevas partidas Primero Para completar La segunda dosis Y tercero Pasándolo En segundo La demanda Que hay de vacunas De todos los rubros ¿Cierto? No solamente De la gente Que tiene el plan No solamente De los que Realmente están En transporte Esto es general Tendríamos que estar A esta altura Del partido Como mínimo El 80% De la población Con sus dos Vacunas aplicadas Y esto no está Ocurriendo Y tenemos Incertidumbre Por eso Llega el momento De que tienen Que blanquear La situación Y no crear Esta situación De pánico Hacia todos Y cuando digo De pánico ¿Cómo influye eso? En la salud En la salud corporal Y en la salud Cítica De todos Hay personas Que son más resistentes Y hay personas Que no son resistentes Entonces Me parece a mí Que eso es fundamental Y ahora viene La nueva disposición Porque ya mañana Se vencen Se vencen estos 15 días Y todos los positivos La reunión de ayer Donde nuestro presidente Se reunió Con todos los gobernadores Entonces me parece a mí Que hay que trabajar En equipo Y no pensar solamente En su pequeño Terruño O en su pequeño Poder Que tiene En su territorio Y ya no hablo más De las vacunas Vi Tenemos un descontrol Tremendo Y lo digo Cierto Que no sabemos Cuántas personas Han sido vacunadas Que no le correspondían Y eso es una falta De respeto Para toda la población Por todas las personas Que se han muerto Por no haber recibido La vacuna Entonces me parece a mí Que no se puede especular Políticamente A quién se la aplicamos Y a quién no se la aplicamos Y hasta en eso fallamos Sabíamos que a quién Teníamos que vacunar primero A quiénes tenemos que vacunar Segundo, tercero y cuarto Y lamentablemente No lo estamos realizando Creo que tengo línea El doctor Lacul Hola doctor ¿Me escucha? ¿Hola? No, no, no ¿Me escucha doctor? Sí, hola Oración ¿Hola? Sí, aquí en la Oración Buenas tardes Bienvenido Como siempre A nuestra audición radial Porque usted Uno de los responsables De habernos iniciado En este temario Cierto De estar Con los medios De comunicación Doctor Doctor, usted como profesional Cierto ¿Por qué no da una visión? ¿Cómo está viendo la situación Hoy Básicamente sanitaria? Sí Mira Oración Yo tengo Ante todo salud El señor Es cierto ¿No es cierto? Como siempre Estoy encantado Mira Está tocando Algunos Veo con respecto Por ejemplo No se escucha bien No se escucha bien Ahora lo escucho mejor Ahora Ahora lo escucho bien Doctor Con respecto Con respecto a la pandemia Te puedo decir Lo siguiente Que uno lo ve Con un poco De preocupación Me echo Con mucha Preocupación Porque uno ve Digamos Que el nuestro El argentino Sea Una población Que maneje Digamos Las cosas Con criterio Es decir El otro día En una Feria Había Dos millones De personas Comprando Ciertos Amontonados Y al mismo tiempo Vos lo podés comparar Con otros países Que han tenido éxito Digamos En su En su En el tratamiento De la De la De la De el coronavirus Como puede ser Por ejemplo Digamos El británico Que tiene Digamos Una formación social Y un respeto Por las normas Había Fíjate vos Que en el En el Entierro Del duque De Edimburgo Aceptaban 20 personas Y entraron 20 Y el Primer ministro El primer ministro Boris Johnson Tuvo que ceder Su Su lugar A un familiar Para que fueran 20 y no más Y acá El gobierno Decreta Que la gente No se puede reunir Más de 10 personas Y encontrás 10 millones de personas O 2 millones de personas En la calle Es decir No hay conducta Doctor ¿Cómo? Que no hay conducta No hay conducta social No hay conducta social De respeto Por las normas Si el gobierno Dice que no hay que salir No hay que salir Punto Después se podrá Discutir A donde quieras ¿No es cierto? Pero Básicamente Uno tiene que respetar Las normas ¿No? Si no Eso es lo que se llama Lo contrario Eso es la anomia Es decir La falta de conducta La falta de reglas ¿No? De todo tipo Éticas Morales De educación De sanidad ¿No? ¿Cómo puede ser Digamos Que permitan partidos De fútbol Digamos En plena pandemia Esto es un Pueblo Que no Que no obedece Órdenes ¿No? Ni obedece Ideas Inteligentes Mira Yo tengo una muy buena Experiencia En contacto Para conocer Bien Noruega Y he hecho Investigación En Estados Unidos En Perdón En Suecia Estaba Mucho tiempo Afuera Y he hecho Investigación En Estados Unidos Y he comprobado Cómo es la gente La gente Ahí es disciplinada Y obedece Las reglas Y por eso Les va como les va Les va bien ¿No es cierto? Fíjate vos Que en este momento En Estados Unidos Ya han vacunado Más de 200 personas Por el coronavirus Y nosotros acá Todavía Bueno Los que somos Adultos mayores Digamos No recibimos La vacuna Correspondiente Es decir Son formas diferentes De tomar la vida Pero Después no hay que quejarse Es decir Los que responden Los que respetan Los que Tienen conducta ¿No es cierto? Bueno Reciben un tato Y reciben un tato También de la naturaleza Y de los Y de los virus Y de las bacterias Y de todos Si no las combatimos Inteligentemente Bueno Seguramente No vamos a tener éxito Pero esperemos Que la cosa mejore Yo sí Doctor Sí Esperemos que sí Sé que La semana anterior Estuvo dando Una charla A los adultos mayores ¿Qué temas han tocado? Realmente Con un riesgo Tremendo Porque realmente Sinceramente Dar esa charla En ese lugar Con un riesgo Realmente feroz Sí Efectivamente Es decir Si el adulto mayor Bueno Ya de por sí Es un factor de riesgo Es el principal factor De riesgo No modificable Es decir Porque el asunto De edad Se puede modificar Mucho que digamos Es decir No tienen que Tienen la edad Que tienen Y tienen que Pasarlo lo mejor posible Y para superar Los problemas El adulto mayor Tiene inconvenientes El adulto mayor Es una persona Que sufre diabetes La diabetes Hay 800 millones De diabéticos En el mundo Son hipertensos La República Argentina Es uno de los países Que tiene mayor índice De hipertensión En Sudamérica Tiene Inmunodepresión Es decir Todos los impunodeprimidos O sea Porque le han hecho Un trasplante de riñón O porque le han hecho Un Este Un trasplante Del tipo que sea Y le tienen que bajar Las defensas Con corticoides ¿No es cierto? Bueno Son candidatos Fantásticos Para tener problemas En el medio De una pandemia Como la que estamos Soportando Tienen hipertensión Diabetes Tienen inmunodepresión Y sobre todo Tienen años ¿No es cierto? Es un problema De almanaque Es un problema De edad Es muy difícil De superar Pero aún así Uno ve Digamos Que en este momento Está bajando La edad Promedio Con que es atacado El ser humano Por los coronavirus Actualmente El promedio Está en largo De 45 años Por abajo De 50 Cuando antes Era arriba De 65 ¿No es cierto? Por supuesto Los demás De 65 Sufren El coronavirus Cuando son Afectados Pero indiscutiblemente Está bajando El nivel Está bajando El nivel De edad A la que El coronavirus Afecta ¿No? Doctor Una consulta Técnica Las personas Que se han aplicado La primera vacuna Al principio Se decía Que la tenían La segunda Aplicarse Como máximo 28 días Y ahora Se está hablando Por lo que Uno se aplica 84 días Realmente ¿Será eficiente? Porque uno pregunta Hoy tiene tantas dudas Que realmente Ya se pone En incrédulos ¿Usted qué opinión tiene? Yo pienso Fundamentalmente Esta es una crisis No solamente sanitaria Sino una crisis De creer De credulidad De creer En la palabra De otra persona Uno ya Realmente duda Digamos Cuando lo dicen Los números Las conductas Las tendencias ¿No es cierto? La cantidad De vacunas Que han llegado O cómo se Se Hizo Digamos La negociación Cómo se Negociaron ¿No? Este En un pueblo Lo que Indiscutiblemente La palabra Tiene Un valor Trascendente Es decir Mi familia Es de Suiza O francesa Y bueno Y ahí La palabra Es sagrada Yo me he criado Por lo menos Mi familia Ha tenido campo Y He tenido Mucho que ver Con el campo Y en el campo Uno cuando levanta La mano Para comprar Hacienda Su oferta Es una oferta Que se cree Acá Realmente Todavía no Estaba muy convencido Digamos De todo lo que Se habla ¿No? El tema ¿Sabes cuál es? En mi opinión ¿No? Yo no hablo De linaje Ni nada Yo hablo Por ejemplo Como un ciudadano De un barrio Del sur Que creemos En la palabra Y estamos viendo Que lamentablemente Hoy Estamos perdiendo Ese valor De creer Y eso realmente Perjudica Perjudica a todos Y perjudica También Para el futuro ¿A quién Le vamos a dar Nuestro voto Doctor? A A A B A H Ya no creemos Sabemos que Que habla Nos pida Nos proyecta Nos entusiasma Y a la hora De la verdad No ocurre Lo estoy viendo Básicamente En dos rubros En lo que es El PAMI Y lo que es El ANSES ¿Cómo es posible Que los jubilados No tomen Ninguna determinación? A nivel de debatir ¿Cierto o no? A nivel de tener Cargos importantes Con dineros Importantes Hoy el tema Económico Realmente Se está influyendo Por eso La relación Economía Y La parte Sanitaria No podemos Exportar Y si no exportamos Básicamente Nuestra divisa Genuina Y si no apoyamos A la industria Privada Al comercio Privado Trae consecuencias No puede ser Que vivamos Todos Debajo De la tutela Del estado Puede ser Una emergencia Pero ahora La verdad De este Estamos viendo Que aquellos Que tienen Ingresos fijos No tienen Ningún problema Que se cierre De todos Y sabe Que lo más grave Doctor Que la verdad De este Los funcionarios No han sacrificado Un solo peso De sus ingresos Para ponerlo En un sector De ayuda real Aquellos Como dijo usted Estar en la feria ¿Por qué Estar en la feria? Porque necesitan Alimentarse Por un lado Y no hay control No hay seguridad Entonces Esto es muy grave Porque Nos lleva En caos Y cuando Esté en caos Lamentablemente Aquellos Que tienen Dete Ideológica Nos van a llevar A un camino Que después Nos va a costar Mucho Envolver Yo realmente Le agradezco Mucho Doctor Porque usted Para nosotros Como digo siempre ¿No? Es un faro Realmente Que nos puede iluminar En muchas determinaciones Yo le agradezco Tu participación Y nos mantenemos En contacto Perfecto Te mando Un gran abrazo Horacio Y un saludo Muy cariñoso Y afectuoso A tu audiencia Bueno El programa Se está terminando Y el próximo domingo En el programa La voz De las colectividades Vamos a tener También Realmente Invitados Muy importantes Vamos a invitar A la directora De colectividades De la ciudad De Buenos Aires Para que nos ilustre Un poco Sobre estos Termarios Y también A la gobernadora De Rotary 4905 Costanza Cera Y por supuesto Al presidente De la UPF Argentina Los espero El próximo domingo A las 13 horas Aquí En am1220 Ecomenio.com Les saluda Horacio Daú De la UPF De la UPF Amén. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.